Cuando en la noche me quedo a sola Más de mil sueños se me amontonan Y los recuerdos me hacen sentirte en mí Desde la sierra Guadalquivir Años de historia pasan por ti Ciudad del mundo siempre fue bella y sin fin Cuando despierto no me abandonas Siento mi sangre que por ti flota Puertas abiertas de par en par a la humanidad Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me cruzas bolas Y con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo tus calles clavelinosas Llenas mis sueños de libertad Entre mis sueños paseo a solas Por los rincones que a ti te adornan Olor a sal y noches a mí Aquí que caben las primaveras Aquí que sueño siempre con velas Cuando me vaya a dejarme estar aquí Córdoba Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me cruzas bolas Y con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo tus calles clavelinosas Llenas mis sueños de libertad Llenas mis sueños de libertad Cuando en la noche me quedo a solas Más de mil sueños se me amantona Y los recuerdos me hacen sentirte en mí Aquí que caben las primaveras Aquí que sueño siempre con velas Cuando me vaya a dejarme estar aquí Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me cruzas bolas Y con tu magia me haces soñar Córdoba Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo tus calles clavelinosas Llenas mis sueños de libertad Córdoba Dicen de ti que siempre estás sola Eres sultana y que te enamoras Y aquel que viene nunca se va Todo va Otoño 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 Sueños de un amor Sentimientos que se pierden Cuando se acaba el calor Es algo que se duele No sé si alguien te ha dicho que el otoño es gris Que cuando caen las hojas el amor se va Que en un rincón del parque alguien escribió Las palabras que soñaba siempre Pero nunca nadie contestó Otoño Otoño Cerrando un corazón Otoño Cuadros de un pintor De dibujos transparentes Reflejando su dolor Ilusiones que se pierden Si te quedo sin tu amor Mirando las estrellas quise comprender Si detrás del cielo existe algo más Porque en las tinieblas escuché tu voz Y en la luz siempre te pierdes Y me queda solo la ilusión Sonido Descubr Relojado Enfanco 102 Otoño, se rompe un corazón Otoño, cuadros de un pintor De dibujos transparentes, reflejando su dolor Ilusiones que se pierden si me quedo sin tu amor Ilusiones que se pierden si me quedo sin tu amor Y voy por las calles contando los días Y se van pasando solo y sin ti Yo le pido al tiempo que me diga algo Y que en el silencio escuche tu voz Y pasan las horas y no escucho nada Tan solo me queda un poco de amor Sigo caminando entre multitudes Como lo hacen tantos en la soledad No pretendo nada, nada pueden darme Solo tu mirada me haría feliz No pretendo nada, nada pueden darme No pretendo nada, nada pueden darme Yo le pido al tiempo que me diga algo Y que en el silencio escuche tu voz Y pasan las horas y no escucho nada Tan solo me queda un poco de amor Sigo caminando entre multitudes Como lo hacen tantos en la soledad No pretendo nada, nada pueden darme Solo tu mirada me haría feliz No pretendo nada, nada pueden darme No pretendo nada, nada pueden darme No pretendo nada, obviamente Benedol подходando a mi Gracias por ver el video. 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 Hoy, y 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 Pero seguimos Solo el amor es así Que no nos deja vivir Nos quiere como un castigo Solo el amor es así Que no nos deja vivir Nos duele pero seguimos Solo el amor es así Solo el amor es así Solas bajan las palabras Y los pensamientos claros son Los dos cruzamos miradas Mientras las estrellas no dan luz Son solo momentos A solas los dos Son solo momentos Entre tú y yo Después del sol Cae en la noche llenita de estrellas Y tú y yo Nos amamos perdidos en la noche llenita de estrellas Mientras nos besamos tú y yo Noches de la noche llenita de estrellas Y tú y yo Y tú y yo Nos amamos perdidos en ellas Y tú y yo Noches de la noche llenita de estrellas Noches de la noche llenita de estrellas Cae en la noche llenita de estrellas Noches de la noche llenita de estrellas Noches de la noche llenita de estrellas Y tú y yo ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero dedicarte Esta dulce canción es solo para ti Tú que me diste tanto Y yo nada te di Yo sé que allá en el cielo Aunque ocuparte en mí Eso me hace feliz Aunque vivan mil años Siempre pensaré en ti Siempre estarás en mí Aunque ya nunca más Te vuelva a ver Mi corazón llora por ti Yo sé que hay una estrella Que se parece a ti Brilla como tú La madre que en mis sueños Aún sigue junto a mí Aún sigue junto a mí Mi corazón llora por ti Qué fácil es vivir Qué fácil es vivir Cuando hay tanto amor Y ahora que tú ya no estás Recuerdo tu amor A veces en mis sueños Puedo escuchar tu voz Mi corazón llora por ti Mi corazón llora por ti Aunque ya nunca más Aunque ya nunca más Te vuelva a ver Mi corazón llora por ti 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 Si en sus ojos lleva la tristeza Si su boca no puede reír Si camina buscando las sombras Si es amiga de la soledad Si en su vida perdió la esperanza Si su alma no quiere vivir No creas que está sola Que está buscando amor Aún lleva en su recuerdo El dolor de una traición Si la vez que pase ya se rola Si en sus ojos tan solo hay dolor Si su amor es solo el pensamiento Y el destino quizá le rojo Perdida entre las sombras Un mundo de ilusión Tal vez una esperanza Para olvidar No creas que estás sola Que está buscando amor Aún lleva en su recuerdo El dolor de una traición Perdida entre las sombras Un mundo de ilusión Tal vez una esperanza Para olvidar Para olvidar su dolor Si la vez que pasa Si la vez que pase ya se rola Si la vez que no va junto a mí Si en sus ojos lleva la tristeza Si su boca no puede reír Si camina buscando las sombras Si es amiga de la soledad Si en su vida perdió la esperanza Si en su vida perdió la esperanza Si su alma no quiere vivir No creas que estás sola Que está buscando amor Aún lleva en su recuerdo El dolor de una traición No creas que está buscando amor Aún lleva en su recuerdo El dolor de una traición No creas que está buscando amor 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 Solo estoy harto de estar sola De este mundo he de salir Sin dejar rastro me iré de este lugar No creas que está buscando amor No creas que está buscando amor No creas que está buscando amor Como un pobre vegetal En este mundo Sin ver nunca el final Ah, 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 ah Alguien puedo decidir, mi hora y mi final Siento miedo en mi interior, al no conocer ¿A qué sitio voy a ir, cuando digan adiós? Alguien puedo decidir, mi hora y mi final Siento miedo en mi interior, al no conocer ¿A qué sitio voy a ir, cuando digan adiós? Alguien puedo decidir, mi hora y mi final ¿A qué sitio voy a ir, cuando digan adiós? Alguien puedo decidir, mi hora y mi final ¿A qué sitio voy a ir, cuando digan adiós? Alguien puedo decidir, mi hora y mi final ¿A qué sitio voy a ir, cuando digan adiós? Alguien puedo decidir, mi hora y mi final ¿A qué sitio voy a ir, cuando digan adiós? Alguien puedo decidir, mi hora y mi final En la noche una guitarra sonará Melancólica gritando su dolor Y una voz como de hierro poder mirar Los secretos que salen del corazón En la noche una guitarra sonará Una queja y un arranque de pasión Sentimientos que te harán estremecer Porque el aire está cargado de emoción En la noche una guitarra sonará Desgarrando los silencios como un tren Como un cuchillo que corta la cintiedad Como un látigo que castiga tu piel En la noche una guitarra sonará Que te hará volar con la imaginación Destruyendo las barreras al pasar Como el viento asesino de un ciclón En la noche una guitarra sonará 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 Que el amor llegó a su final Que se apagó el fuego entre los dos Y ahora solo queda el dolor Las flores blancas que planté por ti Se han vuelto rojas de tanto sufrir Se caen las hojas de tanto esperar Las caricias que nunca volverán No es fácil dejar atrás No es fácil dejar atrás Momentos de felicidad Recuerdos de un mundo de amor Que jamás debió terminar La llama que en un cielo azul Encendió mi corazón En mi pecho pude oír Que nuestro amor Nunca tendrá fin Si abro los ojos puedo descubrir Que caen las hojas del otoño gris Que hay nubes bajo el cielo azul Y que el amor no siempre es así Suenan las campanas de la catedral Camino por las calles sin mirar atrás La lluvia que cae La lluvia que cae me invita a soñar Recuerdos que vuelven Y quiero olvidar La lluvia que cae me invita a soñar La lluvia que cae me invita a soñar Si cierro los ojos es fácil no ver Que el amor llegó a su final Y se apagó el fuego entre los dos Y ahora solo queda el dolor Suenan las campanas de la cátedra Camino por las calles sin mirar atrás La lluvia que cae y me invita a soñar Recuerdos que vuelven y quiero olvidar No es fácil dejar atrás Momentos de felicidad Recuerdos de un mundo de amor Que jamás debió terminar La llama que en un cielo azul Encendió mi corazón Y en mi pecho pude oír Que nuestro amor nunca tendrá fin No es fácil dejar atrás Momentos de felicidad Recuerdos de felicidad Recuerdos de un mundo de amor Que jamás debió terminar La llama que en un cielo azul Encendió mi corazón Encendió mi corazón Encendió mi corazón Encendió mi corazón Que ofrecerte ya Dime que te puedo dar Si agotaste esa gota Si llenaste ese cáliz Dime que te puedo dar Siempre tuve pocas cosas Pero lo más importante Era amarte Que te puedo dar Ya ves que todo termina Tú te fuiste de mi vida Ahora no me pidas más Nos hicimos tanto daño Que ahora nos cuesta tanto Uno en otro confiar Nos hicimos tanto daño Que ahora nos cuesta tanto El poderlo olvidar Que puedes tú darme Que llene mi alma Y pueda curar Y pueda curar Sé que puedes darme más Y curarme esas heridas Que me hacen tanto daño Dime que me puedes dar Dime que me puedes dar A veces nos cuesta tanto Olvidarnos de esos años Que pasaron Que pasaron Y de nuevo empezaron Nos hicimos tanto daño Que ahora nos cuesta tanto Uno en otro confiar Nos hicimos tanto daño Que ahora nos cuesta tanto El poderlo olvidar Que ahora nos cuesta tanto daño Que ahora nos cuesta tanto daño Que ahora nos cuesta tanto daño ¿Qué puedo decirte si no tengo nada que ofrecerte ya? Dime qué te puedo dar, si agotaste esa gota, si llenaste ese cáliz, dime qué te puedo dar. Siempre tuve pocas cosas, pero lo más importante era amarte. Dime qué te puedo dar, nos hicimos tanto daño que ahora nos cuesta tanto uno en otro confiar. Nos hicimos tanto daño que ahora nos cuesta tanto el poderlo olvidar. Nos hicimos tanto daño que ahora nos cuesta tanto perdonar una vez más. Nos hicimos tanto daño que ahora nos cuesta tanto el poderlo olvidar. Nos hicimos tanto daño que ahora nos cuesta tanto el poderlo olvidar. Música Recuerdo que cuando niño nunca quise ser soldado, nunca quise combatir. Solo me gustó luchar por mi libertad y soñar a vivir. Música Yo destrozaba las almas que ya misma no llegaban. Música Nunca pude comprender cómo iba a pensar que la guerra se la va. Música 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 Tanto tiempo ha pasado, ya no me hacen regalos. Música 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 Siempre se me acorda más ¿Dónde está la razón de matar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!